Al igual que la protesta de las compañeras, ustedes vulneraron los derechos humanos en la casa de los derechos humanos. Las compañeras entraron sin hacerles nada y ustedes, malditos traidores, vienen a ser más aquí con los niños. ¡Las vacas o vamos por ella! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! ¡Gracias!